para usar el área personal en padmed necesitas crear una cuenta y registrarte como desde la página principal de padmed en la parte superior sin tu ncbi registrarse en el área personal clicamos y se abre una nueva ventana en la parte izquierda tenemos si ya tenemos la cuenta creada usuario y contraseña si no la tenemos nos registramos y nos creamos una nueva cuenta se abrirá un formulario que tenemos que rellenar con la información que nos solicitan usuario y contraseña m ahora el password queramos introducir nos repetimos a ver nuestro correo arroba m punto es confirmado y ahora pregunta también si queremos poner una pregunta y en este caso no directamente creamos la cuenta claro antes poniendo los caracteres que nos solicitan creamos la cuenta y nos dice que ya se ha hecho de forma correcta podemos entrar directamente el área personal no Gracias.